Llena tu cabello de vida, ahora con el nuevo shampoo libre de acondicionador Palmolive Optims, el principio de la vida para tu cabello todos los días, porque el nuevo Palmolive Optims es 100% shampoo con queratina, que nutre tu cabello por fuera y por dentro, hasta llenarlo de vida diariamente. Nuevo shampoo libre de acondicionador Palmolive Optims con queratina, llena tu cabello de vida naturalmente. Gracias por ver el video.